Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Bueno, ministro, le agradezco, reitero el agradecimiento de que nos está dedicando este tiempo. Quiero correrme un poco de la problemática de los sectores urbanos y del AMBA y poner un poco la atención en aquellos sectores que nuestros compatriotas viven en pequeñas localidades, en localidades a las cuales es difícil acceder y que están naturalmente y geográficamente bastante aislados. Me refiero a las poblaciones de altura, nuestros pobladores que viven a más de 1.500 metros y muchos de ellos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pobladores en la puna argentina, pobladores andinos, que viven a veces en pequeñas comunidades de 200 o 300 personas. Muchas de estas comunidades son pueblos originarios que no solamente están sufriendo la marginación económica y la marginación geográfica de estar lejos del centro desarrollado de la Argentina, sino que también sufren la marginación histórica étnica. En función de esto, yo le quería preguntar concretamente, ministro, qué medidas han ido pensando o han ido organizando para que estos pobladores, que hoy ese aislamiento se convierte en una fortaleza relativa, ya que no están expuestos a tanta circulación viral, ese aislamiento realmente se pueda mantener, que la asistencia llegue hacia ellos, que se evite que esa gente baje a los lugares de población más grande donde normalmente van a comercializar sus productos o van a buscar asistencia médica, van a buscar alimentos, van a vender sus manufacturas. Entonces, ¿cómo se puede organizar para evitar que esto no ocurra? Bueno, estos lugares actualmente, gracias a lo que se ha logrado en los últimos años, en su mayoría han accedido a Internet, lo cual genera una oportunidad. Y creo que hay que pensar en la posibilidad de cajeros móviles, porque a estos pobladores les es muy difícil acceder a lugares donde hay cajeros e incluso la tarjeta alimentar como tarjeta no es viable en esos lugares. Entonces yo creo que son varios temas que, entre tantos desafíos que usted tiene, le agrego esto y le pregunto si no se ha pensado en instrumentar junto con Gendarmería y el Ejército una asistencia sistemática a estos lugares de alta montaña para que no queden marginados de la asistencia que se está planteando en los medios urbanos convencionales. Finalmente, y me corro un poco de la temática de esto, le comento que he recogido algunas opiniones de compañeros nuestros del interbloque, de algunas provincias, por ejemplo Córdoba, bueno, yo también lo he recogido en Catamarca. Los intendentes no están recibiendo el refuerzo en las políticas alimentarias y esto, bueno, los está poniendo un poco ansiosos y creo que con razón, dada la circunstancia. La última cuestión que quiero plantearles es qué mecanismos se están previstos para combatir el desabastecimiento de los productos que están incluidos en la lista de precios cuidados, pero no en las ciudades, sino en el interior del interior. Gracias, ministro. Muchas gracias, señor diputado.